El día del intenso amor, el día de la Eucaristía, de la adoración, del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a sus discípulos, que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando Yahudas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una parangana y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿vas tú a lavarme los pies? Jesús le respondió, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. Pedro le contestó, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro le replicó, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Entienden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y con razón. Así les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jueves Santo, momento inmenso de signos, de dones de Dios. La Eucaristía, don inmenso de Dios, pan de vida. Así como los israelitas tuvieron el maná en el desierto, aquel alimento extraño pero verdadero, Jesús nos ha dejado como un nuevo maná, la Eucaristía, pan de vida, que nutre nuestra vida, que viene a fortalecer nuestra inmensa debilidad y pequeñez. En segundo lugar, es Jueves Santo. Y se recuerda cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Entonces es el sacerdocio como vía para seguir teniendo la mesa de la Eucaristía en todo lugar. Pero luego, lo acabamos de ver en el Evangelio, es el mandamiento del amor. Así como yo les he lavado los pies a ustedes, lávense los pies unos a otros. Gracias, Señor, por estos inmensos dones del Jueves Santo. Haz que sintamos tu inmenso amor con nosotros. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.